Más de dos meses sufriendo calor han aguantado los 96 alumnos de la primaria El Niño Campesino, en el Ejido del Buey, tras el robo del cableado eléctrico, por lo que los docentes han decidido salir de las aulas e impartir las clases en los patios del colegio, informó el director del plantel. El día 22 de marzo sufrimos el robo de cableado eléctrico, mismo que no se ha reemplazado. Y tomamos la decisión de no suspender las clases, los padres y familias hicimos conciencia y tuvieron también esa paciencia para esperar que las autoridades resuelvan esta situación. Nosotros seguimos trabajando normalmente, jamás vamos a suspender clases, estamos trabajando en lo normal. Manuel Palafox reveló que desde el 8 de mayo fue recibida la denuncia junto con las evidencias del evento en la Subsecretaría de Servicios Generales y de Bienes Muebles e Inmuebles de la SEC, donde se comprometieron a buscar hacer válido el seguro, aunque hasta la fecha nadie se haya acercado a ayudarles. La Secretaría de Educación ya estuvimos ahí en lo que hemos recibido con la fecha del día 8 de mayo todos los documentos que nos solicitan para que el seguro responda por los daños. Y sí he estado ahí yendo a bienes muebles e inmuebles y esperamos que se agilice esto nada más. Ya se anexó la documentación correspondiente, una copia de la demanda, de la denuncia hecha del robo, el croquis de la escuela, las fotos que mostran la evidencia del robo. El seguro no han respondido, ni siquiera se han acercado a aquella escuela, no han venido a ver qué fue lo que pasó. ¿El seguro que responde la SEC? El seguro que es para la Secretaría de Educación. Fue el 22 de marzo cuando se registró el delito en la Escuela de la Comunidad, ubicada sobre la carretera 26 al sur poniente de la ciudad. ¡Gracias!